¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech. Voy a hacer este video lo más rápido posible porque la regué y no se grabó bien el audio de la vez pasada que lo intenté grabar, entonces perdí media hora de mi vida aquí. Básicamente lo que está pasando es que está todo el tema de la ley de Copa, pero ayer la FDC sacó un nuevo documento donde se dirigía específicamente los colores de contenido y aclaraba algunas dudas acerca de si el contenido que ellos están creando puede ser efectuado por la ley Copa. Les voy a dejar el link en la descripción del video y vamos a darle. Básicamente lo que ellos están diciendo es que tienen estas reglas, este grupo de reglas, que son las reglas que básicamente YouTube nos dijo anteriormente que debíamos tomar en cuenta para saber si nuestro contenido o no estaba dirigido a niños. Pero lo que ellos dicen es que si tu audiencia está pensada en los adultos, si tu contenido está pensado desde un origen en adultos, aun cuando hay niños a los que este contenido les pueda atraer o aun cuando hay colores brillantes o cosas de estilo, no hay problema y eso está pensado hacia esa audiencia mayor. Por ejemplo, dicen, si tus videos están hablando de temas tradicionales de adulto como empleo, finanzas, política, rentar una casa, mejorar tu casa, viajar, etc. Ese contenido no está tradicionalmente pensado hacia niños. Y también hay videos que están pensados hacia gente que está en high school o college, que ahí el high school y el college lo manejan medio distinto a nivel de edad. Pero yo creo que es prepa y carrera. Entonces si tienes una audiencia que está como adolescente, entonces aunque haya niños que vean ese contenido, estás a salvo. También, por la otra parte, si hay contenido que incluye pasatiempos tradicionales de niños o actividades tradicionales de niños, esto puede estar dirigido hacia los niños. Como ejemplo, ponen un sitio que ya no está en línea, que tenía un juego donde podías vestir a una persona. Entonces, me choca que sean tan ambiguos y que no digan cuáles son los pasatiempos para niños que ellos están considerando. O sea, que hubiera una lista enorme, ¿no? Así que digan, no sé, ligas menores de béisbol, softball, cosas así. Pero no, no hay nada de esa información. Entonces, ellos también dan un enlace a un documento que es este que también se los voy a poner. Que es básicamente la queja total que hicieron la FTC. Y en las páginas 10 a 14 ponen ejemplos de canales que su contenido está dirigido hacia niños. La gran mayoría de estos canales son canales grandes, de más de un millón de suscriptores. Y su contenido está orientado a juegos, son juegos, pero juegos de niños. O sea, como Mattel, Hasbro, unboxing de ese tipo de cosas. Aparecen niños o niños que se convirtieron en adolescentes que siguen abriendo cosas de niños y están interactuando con este contenido que es muy, muy orientado a niños. Por mencionar algunos, tenemos, déjenme buscarlos nada más. My Little Pony, Play-Doh, Cartoon Network, Hasbro. ¿Qué más? Videos de unboxing de juguetes. Sandaru Kids. Este de Event 2, que tiene, es un chavo, pero también menciona que tiene cosas de gaming, lo chequeé. Y es un canal que tiene algunas cosas de Switch, de Nintendo Switch. Entonces, yo creo que la comunidad de Switch no está en peligro. Si es que la persona que está grabando el contenido no lo, no tiene la intención de que sea para una audiencia muy joven. Por ejemplo, jugadores grandes como Abdallah Smash, como Arlo, creo que podrían estar a salvo. Pero si son ustedes muy jóvenes, por ejemplo, se me ocurre Fortnite, que es un canal, que es un juego, que es para todas las edades. Y que principalmente tiene una audiencia muy, muy de adolescente, pero hay muchos chavos chiquillos que lo juegan. Yo creo que Fortnite está a salvo siempre y cuando el contenido sea dirigido o pensado hacia gente más grande. Y que la persona que lo haga, tal vez no sea tan relacionable con niños. Hay una creadora de contenido de Face, que es Face Ewok, que es una chavilla de, vaya a tener como unos 13 o algo así. Entonces, yo creo que ella puede estar en problemas porque su contenido es muy relacionable con gente de su edad o menor, inclusive. Y ya un roco como yo creo que estamos del otro lado. Entonces, yo creo que no tengo ningún problema a nivel cuopa. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que estoy pensando después de ver todo esto. Entonces, les voy a dejar estos documentos para que lo puedan checar. Y hablando de las penalizaciones, de las multas, ellos mencionan que ellos checan. O sea, no cada video a fuerzas es automáticamente 42.539.530 dólares. Eso es falso. O sea, no por cada video vas a estar pagando 800 mil pesos. No. Lo que ellos hacen es checan la información financiera, la condición financiera de la persona. Y, con base en eso, establecen una multa que no afecte la habilidad de la empresa de mantenerse a flote. Entonces, por eso es hasta 42.530 dólares. En el caso de YouTube, que fueron 130 millones de dólares. Pues, bueno, YouTube tiene la capacidad financiera de pagar eso. Y hubo otro caso de un par de sitios web que ya no están en línea. Cada uno de ellos pagó 35 mil dólares. Entonces, tengo entendido que estos dos sitios eran sitios de e-commerce. Entonces, es el caso. Entonces, si ustedes tienen un video chiquillo, de, no sé, que tiene 100 views, no creo que les llegue la FTC. La FTC yo creo que se va a ir contra los canales más grandes. Y ya sobre esos canales que tienen mucha audiencia y que tienen contenido pensado para niños, yo creo que sobre esos van a ir. Entonces, tengan mucho cuidado. Y básicamente es eso. Me podría poner a leer toda vez, este, otra vez todo esto, pero... Mi garganta llena nueva. Entonces, les voy a dejar los links para que lo puedan checar. Yo creo que creadores de contenido de gaming, que sean pensados como una comunidad más adulta, más de adolescentes para arriba, están a salvo. Si ustedes son jóvenes o muy chavos, están empezando en YouTube y tienen las ganas de hacer un creador de contenido, yo creo que pueden cambiar su... Tienen que cambiar su contenido a fuerzas. A fuerzas. Si son menores de 13 años y están haciendo videos en YouTube, no lo hagan. Sálganse. O cierren su canal. O esperen unos años y ya después salgan videos en YouTube. Por mi parte, yo voy a seguir haciendo contenido de Fortnite, pero sí voy a seguir metiendo cosas nuevas al canal. Voy a estar informando de cosas de PlayStation. Estoy pensando muy seriamente traer el contenido que hago de guías en inglés en mi otro canal y ya nada más doblar el audio para que esté en español. Obviamente, la interfaz del juego estaría en inglés porque a mí me gusta jugar en inglés, pero estaría trayéndose contenido porque, por ejemplo, algunos... Algunos videos que tengo de Red Dead Redemption 2 siguen jalando bastante bien. Entonces, creo que hay audiencia para eso. Entonces, voy a estar sacando tal vez esos tips, dependiendo de qué tanta carga de trabajo me represente. Y de lo que sí, yo sí voy a estar haciendo cobertura amplia. Voy a hacer de PlayStation. Todos los rumores acerca de PlayStation 5, juegos del mes de PlayStation Plus, cosas del estilo. Y voy a estar dándole mucho seguimiento a la serie de Yakuza. Yakuza es una serie de videojuegos del estudio RGG Ryukaku Toku, que es un estudio japonés, es de Sega. Y para los que no sepan qué es la Yakuza, es la mafia. Bueno, no es la mafia, es una organización criminal japonesa. Y entonces, esta serie de videojuegos está basada en esa organización. Entonces, eso lo voy a meter ya como contenido de cajón del canal. Entonces, este canal va a ser de Fortnite y de Yakuza. Y en algún momento, si Fortnite se paga el traste, que este canal sea un canal de Yakuza 100% con algo de PlayStation. Entonces, se tenía que decir y se dijo. Muchas gracias a todos por ver el video. Nos vemos pronto. Chao.